Limpia Limpia Para dar gusto a los señores, pasan su vida las camareras. Voy enseguida, si tiene frío, si usted quisiera reaccionar con un poquito de esa tempera. Bien calentito va usted a quedar. Te pide un cliente y al servirle el té a la camarera le dice... Échate 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 Échate, échate A la camarera le dice Échate, échate A la camarera le dice Échate, échate Échate, échate A la camarera le dice Échate, échate A la camarera le dice Échate Échate A la camarera le dice